A veces pienso en escaparme lejos, pero mi sueño es estar en una playa, en el Caribe, vender caipirinha, sol radiante, arena blanca. Y lo mejor es que te veo a vos, ahí, conmigo. Estoy pensando algo. ¿Qué? Mudarnos. Irnos del barrio. Un barrio más tranqui, o sea, empezar de cero juntos. Primero no sabía que querías eso, no tenés idea. Y segundo, yo la verdad es que no sé si quiero mudarme de este barrio. Pensalo porque esto es una decisión que hay que procesar. Bueno, ya casi está. ¿Qué pasó? Te colgaste. Sí, estaba pensando un poco. Bueno, ya casi va a estar listo. No sé si tenés hambre, pero hablé con las chicas y me dijeron que no pueden venir porque la cebichería está llena de gente y, bueno, quizás pasan más tarde, pero que te pedían disculpas. No pasa nada. No pasa nada, de verdad. Tampoco tienen que venir siempre. Bueno, viste cómo son, ellas quieren acompañarte. Bueno, pero... ¿Qué estás vos? Te traté siempre tan mal. Vos no te preocupes. Estás acá acompañándome. Vas a poder contar conmigo siempre, Gina. Como yo pude contar con Bruno siempre. Ahora estoy yo acá. Lo traigo tanto. Tengo un contacto inmenso. Un contacto inmenso. Buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lola? Qué sorpresa. Sí, vinimos acá a cocinar un guisito. Huele bárbaro. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí. Nos cachó el plan. Sí. ¿Qué plan? Queríamos invitarte a comer una pizza. Pero guiso mata pizza. No. Llegamos tarde. Pero ojo que hice un montón de guiso. Así que me parece que pueden quedarse. No, no, no. ¿Cómo crees? Pongamos la mesa. Ya no pongamos la de arriba. Sí, que desepa. ¿Cómo van a comer de arriba? Siempre son bienvenidos. Gracias. Gracias.